Bien, usted ha dicho que buscará un amplio consenso en sus próximos cambios para el sistema judicial. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, creo que ya hemos hecho bastante. Detuve la legislación judicial durante tres meses porque buscaba el consenso del otro lado, pero lamentablemente no lo conseguí. Luego presenté una parte relativamente menor de la reforma, se aprobó, y luego dije que aún le daré varios meses más para tratar de obtener otro consenso. Y probablemente se trate de la composición del comité que elige a los jueces. ¿Con la selección de los jueces? Sí. ¿Cómo se seleccionan? Sí, eso es básicamente lo que queda. Porque creo que de hecho no debemos legislar otras cosas. No creo que debamos movernos de un extremo, donde tenemos quizás el tribunal judicial más activista del planeta, para llegar a un punto en el que la legislatura, o la Knesset, pueda anular cualquier decisión que tome la Corte. Tiene que haber un equilibrio, y estamos tratando de restaurarlo. Estoy absolutamente seguro de que Israel saldrá estable, exitosa y democrática. Al menos se mantendrá igual de democrática, aunque en mi opinión, será más democrática aún. No creo que vayamos a destrozar el país. No creo que vaya a haber una guerra civil. Creo que lo que vemos en este momento, es el conflicto natural entre dos puntos de vista opuestos que aún no se han engranado, pero lo harán. ¿Apoya al gobernador de su banco central, tan respetado internacionalmente? Claro. Yo lo nombré. ¿Lo respaldará por otro mandato? Él tiene que decidir para el próximo mes si quiere continuar. Bueno, todavía no he hablado con él, pero lo haré. Diría que he resguardado rigurosamente su independencia, la independencia del banco central, y esa seguirá siendo la política. Hablaré con él, y sé que usted no va a creerme. Pero simplemente no tuvimos la oportunidad de discutir eso. Pero cuando hable con él, ¿le pedirá que se quede? Posiblemente, tendré que pensarlo. ¿Qué piensa ahora? Creo que ha sido un director del banco central excepcional, y creo que esa es una posibilidad de la que tendré que hablar con él. Creo que uno de sus ministros lo llamó salvaje por subir las tasas de interés. Sí. Bueno, mis ministros en nuestro agitado sistema parlamentario pueden decir cualquier cosa. Pero es un hecho que nunca hemos intervenido con la independencia del banco central, y no lo haremos. De hecho, creo que aprobé algunas leyes, o mejor dicho leyes adicionales correctivas, que salvaguardaron la independencia del banco central. No quiero que el gobierno se meta en lo que tiene que hacer el banco central bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿apoya las subidas de tipos de interés? Esa decisión solo le corresponde al banco central. He tenido varios directores en el banco central, porque llevo mucho tiempo en el gobierno. De hecho, creo que en unos meses habré estado probablemente más tiempo como primer ministro que nadie en el mundo occidental durante el último medio siglo. Así que he tenido muchos directores de bancos centrales con quienes hablar. Y siempre hablo con ellos en una sala colchada, absolutamente insonorizada, en la que podemos lanzarnos todo lo que queramos. Pero cuando salgo, siempre doy respaldo a la dirección del banco central. Pero primer ministro, sería un mensaje bastante poderoso para los mercados, dadas las divisiones y la agitación, si le pidiera que se quede. Es posible. Es una opción que debería considerar. ¿Pero coincide en que sería un mensaje poderoso? Creo que de hecho, el verdadero mensaje poderoso es la independencia del banco central. Y creo que con las decisiones que tomé al traer distintos directores al banco central, ya sea Stanley Fisher, o después de él el actual director del banco central, creo que la gente ve que elegimos, y que elegimos bien.